Con una cinta morada yo tendré a mi casa a ver Y como era de Orope Y como era de Orope Y a mi prenda mala Para que jueguen con él Ay, amor, amor, amor Ay, como resuma y suena Ay, como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Y tanta bella en la arena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Listo, lindo, lindo, lindo Si mi casca me sonara Nada quisiera por él Nada quisiera por él Si mi casca me sonara Pero como ya no suena Pero como ya no suena Lo quisiera yo crecer Pero para muy barato Y eso eso me da por él Ay, amor, resuma y suena Ay, amor, resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Y a mi prenda mala Y a mi prenda mala Acávate la suya Acávate la suya, cuño ¡Echale marido! Importado desde la mismísima ciudad de Los Mochis ¡Sí señor! ¡Sí señor! Para que jueguen con él cuando estuve a tu hijo ¡Ay como resuma y suena! ¡Ay como resuma y suena! ¡Resuma y suena resumando! ¡Resuma y suena resumando! ¡Vale! ¡Elebre! ¡Sálpele hombre! ¡Dale gordito! ¡Anoche por la ventana platicando con Leonor! ¡Platicando con Leonor! ¡Anoche por la ventana! ¡Me pidió que le cantara! ¡Me pidió que le cantara! ¡Las cabel por menor! ¡Y quiero pedir cantar a menos media de favor! ¡Ay como resuma y suena! ¡Ay como resuma y suena resuma y va resumando! ¡Resuma y va resumando! ¡Mi casca me dejara! ¡Ay como resuma y suena resuma y suena resumando!